El próximo 5 de octubre en Victoria Plaza se va a llevar a cabo el té a beneficio de Alsec de una excelente colección de accesorios de moda de AB Accesorios. No quedan más entradas, pero esto es algo de lo que usted podrá ver. Las distintas alternativas del desfile de Adelina Bayer del 5 de octubre incluirá una pasada para las chicas que van al boliche y las imágenes que les mostramos ahora tienen que ver con lo que usan ellas cuando se arreglan para esa salida especial en la que los brillos de la noche tienen un destello único. Mucho dorado y plateado para los accesorios que realzan la simplicidad de las prendas de colores sobrios. Guardas de strass, flores de metal de fundición, flecos, pasamanería, cadenas de oro y muchas piedras toman forma en los diseños de AB. Los bolsos y las carteritas clutch son lo más it de la temporada. Si de imprimir colores se trata, todos los matices de azul son válidos, pero el Francia es el que mejor combina con el verde y así lo refleja la pashmina de seda. Perlas azules y doradas coquetean con piedras facetadas y dan vida a esta original gargantilla. Relojes de gran cuadrante, además de pulseras y anillos, se lucen con el particular estilo de Gabriela López, a quien agradecemos. Se completa la pasada con la cartera mediana con recortes y pespuntes. Si le gustó lo que le mostramos, le sugerimos una visita al showroom de Salta 750.